Considerado el mayor sabio y el hombre más rico de toda la historia de la humanidad, lo dice la Biblia, además que se le considera autor de algunos de los libros del Viejo Testamento. ¿Crees que es importante conocer sobre su sabiduría los consejos para la riqueza? Porque son totalmente adaptables a nuestros tiempos, así que no te preocupes por ellos porque los puedes adaptar y son perfectamente necesarios para obtener riqueza, obtener dinero, obtener abundancia en nuestros tiempos. Te voy a enseñar esos conocimientos, esas realidades, esa filosofía, esa manera de pensar del Rey Salomón y además el famoso código sagrado canalizado por Agesta desde el Rey Salomón para resolver lo que deseas en tu vida, para resolver lo imposible, para resolver lo imposible en lo que tú quieras, en el dinero, en el amor, en lo que tú desees. Así que quédate en este video, te voy a hablar sobre la sabiduría del Rey Salomón, cuáles son sus consejos para tener riqueza y por otra parte, y al final de este video vas a conocer el famoso código que te va a permitir conectarte a la abundancia, a la riqueza y al logro de todo lo imposible. Te habla HGSBL y en pocos segundos estamos de vuelta. Hola amigo próspero, amiga próspera, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte por acá, un placer que estés de nuevo en este canal viendo uno de sus videos. Verdaderamente me satisface, me hace muy feliz tenerte por acá de visita. Y si es primera vez que estás en este canal, de igual manera me encanta tenerte por acá porque puedes disfrutar de todos estos videos que estás viendo salir aquí sobre consejos, métodos, técnicas, reflexiones para tu desarrollo personal y para tu crecimiento espiritual. Dicho esto, quiero también recomendarles a todos para seguir creciendo, seguir aprendiendo y llevar su vida a otro nivel, el canal Prosperidad Integral TV, también este canal que dirijo yo a donde entrevisto y converso con coas, escritores, mentores, maestros, terapeutas de todas partes del mundo que les van a enseñar sus conocimientos y técnicas para que también las apliquen en su vida y sigan ese desarrollo, ese camino hacia lo que desean, hacia la abundancia en todos los sentidos, hacia la abundancia infinita. Siga a Prosperidad Integral también. Puedes escribir en el buscador de YouTube Prosperidad Integral TV. Te va a aparecer el logo, cliqueas y te suscribes. O abajo, en el primer comentario de este video y en la descripción, vas a conseguir el enlace para que vayas directamente y te suscribas. No dudes en recibir información de estos grandes autores, de estos grandes conferencistas, de estos grandes coas, mentores y maestros, terapeutas, para que cambies tu vida. Y ahora sí, vamos a hablar del gran, sabio y el hombre más rico de toda la historia. Si se hace la comparación de la fortuna que tuvo en su época, muchos años, ante el nacimiento de Cristo, el rey Salomón, porcentualmente, sería el hombre más rico de la historia. Por otra parte, también se le consideró el hombre más sabio de la historia. Se le ha considerado un hombre con una sapiencia extraordinaria, cuya conexión con la divinidad, con la fuente creadora, con Dios, con el universo, como tú lo quieras llamar, fue grandiosa porque así hizo el pedido y así le fue concedido. Pero todas estas enseñanzas que vas a escuchar acá son muy importantes que las tomes en tu vida si quieres generar riqueza, si quieres generar abundancia, si quieres generar fortuna en todos los sentidos. Pero además, también al final, te voy a revelar cuál es el famoso código numérico, el código secreto que enseña a Gesta como una canalización que tuvo del rey Salomón para resolver cualquier tipo de problema, para resolver lo imposible, para lograr lo imposible. Así que quédate hasta el final para que conozcas ese código y cómo se usa. Y vamos ya al conocimiento del rey Salomón. Son principios muy específicos que vamos a decirlo, lo vamos a explicar brevemente para que lo entiendas que es muy importante si quieres tener riqueza y abundancia en tu vida. El primero es, haga de justicia la base firme y sólida de su vida. Es decir, sea una persona justa. Esa es la primera enseñanza que nos da el rey Salomón. Si quieres tener abundancia y riqueza en tu vida, tienes que ser justo. La justicia es muy importante. Segunda enseñanza. Respeta, respete los derechos de los demás con igualdad e imparcialidad. Sea respetuoso de los otros, del derecho del otro a expresarse, a sentir, a hacer. Respeta eso y sea imparcial. Es decir, no enjuices, no etiquetes, no juzgues a nadie bajo lo que haga. Tercero, contribuya para un mundo más justo. Colabora, da valor al mundo, da valor a las personas, haz que las personas crezcan, haz que el mundo sea mejor. Eso es muy importante si quieres generar riqueza y abundancia. Desee ser una persona justa y alimente ese deseo en una base diaria. Siente siempre que eres una persona justa, ama ser una persona justa y sé justo todos los días. Eso es lo que nos dice el rey Salomón en esa frase. Viva honestamente sin avergonzarse de sí mismo, incluso cuando nadie le está mirando. Sé una persona honesta, sé una persona honrada. No ante los ojos de las personas, no para hacerte ver como honrado ante los demás, sino sélo de verdad, sélo siempre. Aunque estés en tu cama, solo sé una persona honrada. No enriquezca de forma incorrecta a través de la mentira, corrupción, ilegalidad o robo. Evita la riqueza de manera no apropiada. Evita la riqueza por los medios no ideales. Evita la riqueza por medios donde vas a terminar perjudicando a los demás. Es muy importante que tengas este principio, según nos dice el rey Salomón, para obtener abundancia y riqueza. Acuérdate que todo el conocimiento del rey Salomón nació de esa conexión que tenías con Dios, una conexión muy especial, de esa conexión que tenías con la divinidad, con la mente creadora, con el principio creador. Seguimos. Toma decisiones justas. Siempre decide de manera justa. No decidas a tu favor o a favor de nadie. Decida a favor de la justicia, de lo que es justo para ti o para los demás. Esto es también muy importante. Sea motivado por el deseo y no por el miedo. Concéntrese en lo que es bueno. Motivación básica. Motivación básica. Motivación básica. Solo con el deseo. Siempre concentrado en lo bueno. Jamás pensar en mal o pensamiento positivo. Piensa siempre en lo bueno, en lo correcto, en lo que vas a lograr, en lo que quieres, en lo que sientes, pero siempre de manera positiva y con amor. Siguiente. Practique y propague la justicia y evite todo tipo de mal. Volvemos más o menos al principio. Sé justo. Practica la justicia. Haz que la justicia se cumpla y evite ser una persona que dañe a otro. Ser una persona que esté funcionando a través de la maldad. Eso es muy importante. Entonces, estas son las breves enseñanzas que nos da el rey Salomón para obtener riqueza y abundancia. Interesante. Puedes copiarlas. Puedes retorcer el video. Las copias cada una. Las tienes allí. Las puedes montar en una pared. Son muy importantes porque estoy hablando del hombre más rico de la historia. Del hombre más sabio de la historia. Según dice la Biblia, el Viejo Testamento. Y según se ha considerado después, durante todos estos siglos, también se ha considerado lo mismo sobre el rey Salomón. Porque fue un rey muy virtuoso. Un rey que ayudó a su pueblo. Que hizo crecer a su pueblo. Que dio prosperidad absoluta a toda su gente. Y él era un hombre sumamente rico. Entonces, no dudes en seguir este consejo. Ahora sí te voy a decir cuál es ese código sagrado que canalizó a gesta proveniente del rey Salomón. Para resolver cualquier tipo de problema. Para resolver lo que sea en la vida. Para lograr las soluciones a lo imposible. ¿Cuál es el código sagrado? Te lo voy a decir y te voy a explicar cómo lo debes usar. El código sagrado que canalizó a gesta. Puede ser que conozcas a gesta. El código sagrado que lo estás viendo. También hay videos en este canal para que vayas y conozcas más sobre a gesta. El código sagrado que canalizó a gesta proveniente del rey Salomón es el 344. El código sagrado para resolver lo que sea y lo que desees resolver en tu vida. Para resolver lo que te parece imposible. ¿Cómo debes usar este código sagrado? Bueno, ahí está. Hace una enseñanza de cómo usar todos los códigos que él tiene. Y repitiendo el número completo 344, 344, 344, 344, 344. Como tú quieras. No hay una forma de repetirlo. Yo te recomiendo 344. Y en segundo lugar, 45 veces. Hacerlo 45 veces. 344, 344, 344, 344. Si puedes pensar en lo que quieres resolver. Si puedes pensar y visualizar qué es lo que ves imposible resolver y lo ves solucionado. Pues mucho mejor. Te va a ayudar muchísimo más a la repetición de este código sagrado de la gesta. Que dice haber canalizado del rey Salomón. Si proviene del rey Salomón. Si es así, pues estamos hablando de que proviene del hombre más rico y más sabio de la historia. Así que no lo dudes. Código 344. Código sagrado de la gesta, 344. Canalizado desde el rey Salomón. Entonces, ya sabes. Ya tienes esa enseñanza. Cópialas, pégalas en una pared. Imprímelas, ponlas bonitas. Cópialas a mano bonita. Y ténlas como principios en tu vida. Y el 344, úsalo para resolver aquellos imposibles. ¿Te gustó este video? Si te gustó este video, ya sabes. Un dedito arriba, un me gusta. Es muy beneficioso para ayudar a que este mensaje se divulgue mucho más. Y YouTube haga llegar esta información a muchas más personas. Para que conozcan sobre la sabiduría del rey Salomón. Y sus principios básicos. Que lo hicieron un hombre rico. E igualmente te pueden hacer a ti rico. Sin importar que estemos en esta época muchos siglos después. Igualmente son adaptables para esta época. También comparte este video. Compártelo con tus seres queridos. En todas las redes sociales. Y en WhatsApp. De manera más íntima. Llévales este mensaje, este video a otras personas. Por otra parte, también deja un comentario. ¿Y qué comentario me puedes dejar? ¿Cuál de los principios que te acabo de decir, de los principios básicos, de las enseñanzas del rey Salomón, te pareció más importante? ¿Te impactó más? Dímelo, dímelo en comentarios. En Instagram, en arroba chegsivelecoach. Me puedes seguir. Para tener información todos los días. Motivación, inspiración. Otros videos. Y para contactarme, si lo deseas, por mensajería privada. Para preguntarme cualquier cosa sobre estos videos. Y este libro, 700 Nusagrados del Universo. Te lo puedes descargar totalmente gratis. Te lo regalo. Buscando el enlace en la descripción de este video. Y siguiendo los pasos que se están indicando. Lo que te va apareciendo. Lo vas leyendo y sigues los pasos. Para obtener el libro. Aplica esta sabiduría del rey Salomón. No estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando del hombre más rico y sabio de la historia. Según lo dice la Biblia. Y según lo dicen muchos autores. Incluso se dice autor de varios libros del Viejo Testamento. Amigo próspero. Amiga próspera. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda. Allí donde está el circulito. Donde aparece mi cara. Puedes pinchar, clicar allí. Y te vas a suscribir al canal. De igual manera. Aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha. Pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!